Esta Antioquia es maravilla, todo llena de placeres, más lo más indiscutible, sus maravillas mujeres. Antioquia es la maravilla, por ser un pueblo tan sano, y creo que la más reciente es el del metropolitano. Hay otra grande y hermosa, entre México el sombrero, bajando de Santa Elena, pies el viejo siñetero. Y felicito a tu fama, porque trabajando está, o si no vea la belleza del parque de tu lugar. Y hay una belleza hermosa, que ya nunca tendrá fin, es de esa gran empresa eléctrica de Pellecín. Yo creo que mencionar una, hoy será fundamental, y es la grande de todas, Atlético Nacional. Esa es una maravilla, amada con excelencia, lastima que últimamente está cayendo en decadencia. Existe una señora, que es de la gracia mía, ya se encuentra muy arriba, y es María Emma Mejía. Y una que me hacía orgulloso, feliz en el festival, está en el Parque Bolívar, la más bella catedral. Hay una que es muy preciosa, y hoy yo mencionarla quiero, la novia de los antioqueños, que es la corta de Botero. Y otra que hoy se empieza, pa' que no entienda la gente, el túnel pa' Río Negro, y otro túnel pa' Occidente. Y que hablar de los señores, que con versos hoy se innova, la maravilla más grande es el festival de la droga. Una que alimenta el alma, y otras en corazón, pero hay una muy sabrosa, frijoles con chicharrón. Y es justa una maravilla, que es más preciosa que el sol, se encuentra en el oriente, y es la piedra del peñón. Otra montada en un volo, que me hace sentir feliz, ese es el pueblito paisa, sin igual en el país. Se nos ha olvidado una, que creo que es de las mejores, y es la que estamos viviendo, que es la feria de las mejores. ¡Gracias! 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 Gracias.